el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, presidente. Diputadas, diputados. En estos tiempos en que se discute la transparencia y la rendición de cuentas, es positiva esta propuesta para dotar de facultades en materia de educación tributaria. Es una propuesta que Morena votará a favor, puesto que abona fomentar esta cultura de obligaciones y derechos de los ciudadanos. Pero también queremos que abone no solamente a obligaciones y derechos, sino también que sepan los educandos que hay información a la que tienen derecho. Transparentar toda la información hacendaria en cómo se obtiene el ingreso de la Federación y de los estados y municipios y cómo se ejerce, es parte de esta nueva cultura educativa. Es loable la propuesta, Morena votará a favor. El primer dictamen que se presenta sobre el convenio para la Corporación Interamericana de Inversiones, Morena va a votar en contra. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta acudimos a la transparencia. Sabemos que todos los organismos internacionales, los financieros, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, esta Corporación Interamericana de Inversiones, se fundían con los recursos de las reservas de los bancos centrales. Esta corporación está fundada por bancos europeos y asiáticos, y de los cuales también fundía el Banco de México, por eso adquiere nuevas acciones o se nivela en su corresponsabilidad en las acciones adquiridas. El problema es, ¿para qué se destinan estos recursos? En la misma página de Internet se publica a quienes se destinan. ECOBLOG internacional, progresemos S.A. de CB, una SOFOM, una SOFOM que aclara en su propia página, que tiene que, como objetivo, promover microcréditos para actividades productivas y que, de conformidad con el artículo 87J de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxilares de Crédito, no requiere autorización de Hacienda para sus operaciones y tampoco está sujeta a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria. Revisemos a dónde se destinan esos créditos, quiénes canalizan, quiénes hacen gestión y a qué empresas benefician, porque no se está atendiendo al fondo, al objetivo del fondo que se crea. Se está desviando un recurso para empresas que no necesitan este tipo de financiamiento internacional y, sin embargo, lo obtienen para lucrar en tierra nacional. Algunas de esas empresas beneficiadas, su matriz es internacional. Tenemos que revisar esa parte de a quién beneficia este financiamiento internacional. Como no hay claridad en la información, no hay claridad de las empresas que se han beneficiado con estos créditos, no hay claridad ni transparencia en cómo se han utilizado y qué efecto social tienen en las zonas donde desarrollan su actividad, pues acudimos de nueva cuenta a este velo que cubre la corrupción y el desvío de recursos. No dudamos de que esas empresas puedan ser transparentes, sin embargo, no atienen al fin que se estableció en este fondo corporativo internacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Romero.